Bienvenidos, en este modelo vamos a mostrar cómo hacer un análisis de filtración de agua en un túnel, tomando en cuenta lo que sería drenaje. Entonces vamos a tener cinco capas de suelo, lo que sería aluvión, roca racionada, suelo racionado, roca blanda y roca dura, pero ahora como vemos en rojo tenemos lo que son drenajes verticales a través de las cinco capas de suelo, y queremos modelar cómo sería la filtración de flujo en nuestro túnel, que se encuentra en este dibujo, y estas son las propiedades, los atributos de los materiales de suelo, la permeabilidad de los cinco materiales de las cinco capas. Ahora estoy en el modelo, nuestro modelo de dos dimensiones, ahora tengo ya modelado las primeras tres capas del mallado y el túnel considerado, ahora voy a mostrar cómo podemos hacer el mallado de las últimas dos capas, y como puedo ver ahora mi mallado es cuadrilátero, te voy a mostrar cómo hacer ese cambio diferente, entonces tendríamos lo que sería a mesh, auto-mesh, color, y escogemos planar area, y lo que hay que elegir son los cuatro bordes del área que yo quiero hacer mi mallado, como podemos ver se va poniendo rosa cuando está elegido, le voy a dar un tamaño de dos a los elementos y le exigno el atributo de lo que es soft rock, equivalente a roca suave, o roca blanda, dependiendo de qué región de latinoamérica se encuentre, iré a advanced option, y aquí es donde yo elijo que quiero que mi mallado sea cuadrilátero, en otro ejemplo hemos mostrado triangular, entonces hago el previo, y ahora podemos ver cómo termina el mallado y cómo está alineado con los mallados previos de las otras dos capas, y ahora hago lo mismo para la última capa, pero ahora asigno el atributo de roca fuerte, roca dura, o lo que es hard rock, y ahora que tengo mi mallado completado, puedo ir a la parte de asignar las propiedades de fronteras, las propiedades de bordes, entonces sería a model, boundary, y lo primero que quiero es asignar lo que sería el soporte de suelo, el ground support, que considere lo que serían las orillas, y en este caso está considerando, bueno, yo podría elegirlo manualmente, o quiero que considere todos los mallados, que es más sencillo, simplemente hago eso, le doy a apply, ya que está aplicado, ya puedo cerrar esa ventanilla oprimiendo cancel, el siguiente sería ir a asignar la carga de peso propio, sería lo mismo, boundary, load, y en este caso simplemente le damos la dirección de la gravedad, al peso propio, y ahora podemos ir a boundary, lo que sería noddlehead, para asignar el nivel del agua, entonces ahora lo que yo hago es, bueno, le voy a dar el nombre, nivel de agua, y voy a elegir los bordes, entonces tengo que ser cuidadoso y elegir solo lo de las orillas, seleccionar los nodos, y como vemos se ponen rojos cuando están elegidos, para un mallado más fino a veces es un poco más difícil elegir solo los de los bordes, entonces escojo mis cuatro bordes, como podemos ver, están los cuatro elegidos, y le voy a dar un nivel de agua arbitrario, por decir de 10 metros, entonces ahora vemos que está asignado y está en azul, están en azul los cuatro bordes que representa el agua, el nivel del agua, ahora el siguiente paso es lo que quiero es asignar lo que serían el drenaje, las condiciones de drenaje, entonces estos drenajes van a pasar, las cuatro o las cinco capas, le doy el nombre de drenaje, y simplemente hago, escojo los nodos en líneas verticales, me voy a basar en el grid de atrás, entonces ahí tengo por decir, voy a poner tres de cada lado, estoy dibujando mis primeros tres del lado izquierdo, lo que sería la parte donde vas a considerar el, simular el drenaje, y de la misma manera me voy al lado derecho y voy a hacer los mismos tres drenajes que abarquen las cinco capas de suelo, entonces vamos simplemente eligiendo los nodos que queremos que se consideren, y simplemente damos ok, y como podemos ver ahora están activados los nodos, y ahora podemos ver como esto va a afectar la filtración del túnel, ahora lo que quiero hacer el último paso es asignar la cara de la filtración, lo que sería zippage face, que yo quiero en este caso que sea el túnel, entonces le doy ese nombre, la cara de filtración, y al elegir los nodos simplemente elijo la parte del túnel, que es lo que queremos considerar como se filtra, y le doy un valor de cero, entonces ahora estamos listos para lo que sería hacer el caso de análisis, en este caso voy a add, agregar, y va a ser un análisis de condición steady state de zippage, lo que es filtración en estado steady, y quiero que esté todo considerado todo activado, le doy hola a todos, y le doy ok, y simplemente ahora es resolver el modelo, voy a análisis solve, y toma unos segundos, correcto, me avisa que ya está terminado, y ahora voy a la ventanilla post, y tengo mis resultados, por decir si yo quiero ver lo que sería la cabeza, el agua, podemos ver como ahora está siendo afectado, a diferencia del modelo previo, considerando el drenaje, vemos los colores, lo que se consideran los valores, voy a desactivar las líneas, para hacerlo más claro, los resultados, regreso a la ventanilla post, y aquí ya tengo como ha sido, la cabeza de agua cambiada, vemos que está también filtrando el túnel, pero ahora está diferente, también si quisiera ver, cómo es afectada la presión de poro, podemos ver aquí, incluso puedo hacer una animación, de cómo varía con el tiempo, pero podemos ver, cómo está siendo afectado con el drenaje, y otros resultados, que podríamos ver, sería el gradiente hidráulico, aquí también podemos ver, como claramente el drenaje, está afectando, el flujo de agua, hacia el túnel, este ha sido un modelo, de cómo modelar un túnel, con filtración de agua, y los resultados, muchas gracias por su atención,